Puede que sea esta la canción La que nunca te escribí Tal vez te alegre el corazón No hay más motivo ni razón Que me acordé de ti He buscando lo que fuimos ¿Y qué será de ti? Yo me fui, no sé hacia dónde Solo sé que me perdí Yo me fui, no sé hacia dónde voy Y yo solo me perdí Hay un niño que se esconde Siempre detrás de mí Yo me fui, no sé hacia dónde Y aunque siempre es diferente Siempre mismo más Todo cambia y sigue igual Y la vida te dará los besos que tú puedes dar Y la vida te dará los besos que tú puedes dar Y la vida te dará los besos que tú puedes dar No doy nada que explicar ¿Quién conoce de este cuello más de la mitad? Soy mentira y soy verdad Mi reflejo vive preso dentro de un cristal Todas las cosas que soñé Todas las noches sin dormir Todos los besos que enseñé Y cada frase que escondí Y yo jamás te olvidaré Acuérdate también de mí Nunca se para de crecer Nunca se deja de morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!